¿Qué es la infraestructura carretera? ¿Qué es la infraestructura carretera? ¿Qué es la infraestructura carretera? 27 kilómetros. 27 kilómetros. Para llegar hasta el entronque con la partida México-Guarajara. Y esto obviamente está además previsto que cuando el flujo de vehículos se incremente, se pueda ampliar a cuatro carrios. Ya después de llevar casi cuatro años en la administración, hoy sí nos da oportunidad ya de estar inaugurando muchas de estas obras que se han venido construyendo durante estos primeros años de la administración y por eso nos van a ver en una constante de entrega de obras. Me gustaría estar en todas, lamentablemente no puedo, pero sí en las más importantes. Sí, donde ha habido mayores inversiones y sobre todo en aquellas obras que generan un mayor impacto y beneficio para la sociedad. Gracias por acompañarnos.